No se toque Yo soy el Camarógrafo Es el mas chiquito ... que suve ... ... ... ... ... ... ... ... María Yousa, caro. Oye, qué bien. Haciendo el broto, me voy a quedar en coca. Yo estoy estresa, caro. Claro, no te digo. A ver, está por el ojo. Libre, Quique. Estás en coca. Ah, bien, dame dos horas más. ¿Por dónde se fue? Good fish. ¿Qué? Siempre por arriba. Ya, diablo, casi por el ojo. En el ojo está. Vamos a ver cómo rayos le sacas eso y que... me entró el chico que de vivo. Y que no sé qué es. Sí, bueno, allá arriba es una pendeja. No pasa nada. Tú estás acabando de eso. Sí, man. Que no puedo hablar malo. Traigo el ojo con todo para afuera, Quique. No, pero dale vuelta al anzuelo, chico. ¿Qué libro? Bueno, yo lo pedí y se lo di a yo. Yeah, right. Si no, si iba a salir. Ah, chico, vas a tener que partir a leer de esto. No, deje duro. Pero con la de esto no sabe, con las pinzas. Ah, ok, mira, las pinzas así. Están en el bulto, ¿verdad? Ya, deje duro, bro. ¿Qué es esto esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto ahora? The Masterfish. Sí, mano, estaba brincando por ahí. Entró y ya tú sabes. Cayó en la guarida del pirata. Hay una bollita ahí, debes de buscar la bollita. De nosotros somos grandes. Ah, ¿se te perdió? De nosotros somos grandes. De nosotros somos grandes. No creo. ¿Cómo sirve? ¡Bla! Me cayó hoy en la cara. Go, baby, go, baby.